Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a conseguir resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque si ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es hacer el Club de la Mente, algunos dicen que es imposible, que yo no lo estoy haciendo, que no estoy leyendo el libro por día, pues bueno, a pesar de eso lo hacemos, demostrando cómo, cuando tienes disciplina para hacer las cosas, puedes romper récords. Chicos, saludos para todos, veo que ya están conectando ahí, Felipe, Shari. Esperamos romper récords, como siempre. Pico, saludos, Marcelo, Oscar, Juan, Shari. Gracias por compartir, chicos, a todos ustedes. Así que empecemos a compartir, empecemos a hacer que esto reviente como todas las noches. Ese es el objetivo. Como ven, estoy haciendo el Club de la Mente un poco más tarde de lo normal y la razón es bien sencilla. Ya estoy en México, acabo de llegar a México. Un saludo para toda la gente en México. Voy a estar unos días aquí haciendo unas cosas muy importantes. Entonces, prepárense, chicos. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que se llama el rey del social media o el posicionamiento de marca en redes. Manteniendo la disciplina, como siempre, en el Club de la Mente, no importa que venga llegando literalmente a México. A pesar de eso, hacemos la transmisión todos los días, sin importar cuál sea el problema. Hoy vamos a romper récords, dicen todos por ahí. Sí, empecemos a compartir, chicos. Ya saben que tienen mis libros gratis siempre que comparten. Y más que eso, lo importante es los resultados, ¿no? Los resultados que vamos a ayudar a conseguir a otras personas en su vida. La alegría que vamos a ayudar a otros a conseguir en su vida. El Club de la Mente se ha convertido en adicción para algunos de ustedes. En vez de ver televisión, en vez de perder el tiempo, en vez de ver las noticias, vemos el Club de la Mente para aprender sobre diversos temas de la vida, para aprender sobre cómo ser leyenda, sobre cómo ser extraordinarios. Y, Bet, saludos para ti, tú que siempre te conectas. Hoy vamos a aprender algo, el social media y cómo posicionar tu marca en redes sociales. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos por unos tacos, dice Jair. Y ese gato, aquí está el gato, es un gato perro, un gigante. Por ahí pasó, ¿no? Bueno, chicos, vamos a empezar con esto. Primero, ¿qué es las redes sociales? ¿Y cuál es el inicio de este asunto? Porque fíjate qué interesante. Hoy en día, para nosotros, literalmente no podríamos vivir sin redes sociales. ¿Quién podría vivir sin redes sociales? ¿Quién no usa redes sociales? Que me levante la mano. O más bien que me digas como hashtag, ¿quién sí usa las redes sociales? ¿En qué parte de México? ¿En el DF, chicos? ¿Quién sí usa las redes sociales? Déjame ese hashtag, sí uso las redes sociales, si es que tú sí las utilizas. Realmente es importantísimo darnos cuenta que no podemos vivir sin ellas. Sin embargo, fíjate qué interesante. La red social más antigua de las redes que están hoy en día como Facebook, Snapchat, YouTube, Twitter, Instagram. La más antigua podrá por ahí ser YouTube o Facebook. Facebook tiene 15 años. O sea, hace 15 años no existían las redes sociales, chicos. Y sin embargo, hoy en día no podemos vivir sin ellas. Hace 5 años, hace 3 años o 4 no existía WhatsApp. Y hoy en día no podemos vivir sin ellas. Fíjate qué interesante. Es el nuevo mundo social, el nuevo mundo, los celulares, los aparatos. De hecho, ahí está el gato, ¿pueden verlo? Aquí está el gato. Como siempre, todas las noches. Haciendo muy las cosas de esa manera normal, ¿no? Tranquilo, porque están ustedes conmigo, yo con ustedes compartiendo cosas importantes. Mi esposa dice que no la saco por ver al Club de la Mente, que soy un adicto a estas tradiciones. Dice Miguel. No es cierto, Miguel. Dile que a las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es en donde tú estás? A las 8 ves el Club de la Mente, a las 9 vas con ella. Así que terminas el Club de la Mente y vas con ella. Eso es importante. Tú sabes que en el Club de la Mente te enseño a cómo tener una vida extraordinaria. Y una vida extraordinaria conlleva todas las áreas de la vida. Las 4 áreas de la vida, que son salud, dinero, amor y también las finanzas personales. Salud, dinero, amor, health, love, happiness y felicidad. Salud, dinero, amor y finanzas y felicidad. Entonces tienes que tener todas las áreas de la vida. Las relaciones interpersonales son unas muy importantes. Chicos, tenemos a las personas que estaban ayer, hola Álvaro, hola Rafael, personas nuevas hoy en el Club de la Mente. Qué bueno, qué bueno. Es excelente ser adictos al Club de la Mente. Imagínense, no podíamos existir sin esto. Este es el nuevo mundo social. Hoy en día el celular se ha convertido en nuestro nuevo modo de vida. Literalmente, algunos dicen, en el futuro van a ser personas zombies. Ya son personas zombies. Están en el celular todo el día. Por supuesto que sí. ¿Es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Es como es hoy en día. No vamos a hacer que las personas dejen de estar en su celular todo el día. Pero, ¿qué podemos hacer? Posicionar nuestra marca en redes. Posicionar nuestras empresas. Crear este efecto. Porque realmente este celular, ver el celular, ver el Club de la Mente, que es una adicción. Ver WhatsApp, que es una adicción. Ver YouTube, que es una adicción. Son adicciones que, como empresa, podemos ver en Interloma. Dice, sí, en Interloma, Luis. Podemos ver cuáles son los nuevos cambios que están sucediendo en el mundo. Así que necesitamos posicionar nuestras marcas porque ya no es opcional. Ya no es opcional este asunto de, porque Mario Luna debería entrevistarme, escríbele entonces y dile. No, realmente es una persona que me encanta toda la información, aunque no, creo que es de España, ¿no? Debe estar en España o está en México. No sé en qué país está. Posicionar la marca en redes es importantísimo porque tú, como empresa, ya no es esto opcional. Es definitivo. Es necesario. Es un requisito. Ya no es si tengo redes sociales o no tengo redes sociales. No importa si eres un emprendedor, si eres escritor, si eres periodista o si tienes una mega empresa con 50 mil personas. Necesitas posicionarte en redes sociales. Y te voy a hablar de algo bien interesante que se denomina como el efecto fama. ¿Cuál es el efecto fama? Es el efecto de que cuando tú tienes en redes sociales mucha gente, 100 mil seguidores, 200 mil, un millón de seguidores, tú dices, wow, esa persona debe ser buena. Ese que está hablando debe ser bueno. De hecho, muchas ocasiones, me acuerdo que yo tenía mi fanpage que la inicié hace como dos años apenas. He tenido muchas otras, pero por diversas razones no las tengo ya. Tenía una fanpage como con 50 mil, otra con 10 mil personales, de mi negocio personal. Y empezó, pues desapareció una, se robaron otra literalmente. Entonces, mira, qué interesante. El efecto fama, algunos me han dicho, hey, ¿por qué no tienes más seguidores? Si haces el club realmente todo el día, cientos de personas lo ven, ¿por qué no tienes más? Y le digo, ok, pues estamos construyendo muchísimas más y este año vamos a llegar a 250 mil personas, etc. Pero es ese efecto tan interesante de que cuando tú tienes muchos seguidores, la gente te ve como una autoridad literalmente. No importa si tú vendes zapatos, si vendes celulares, si vendes computadoras, si vendes automóviles. Ese es el efecto que debes conseguir. Si es importante, muchas personas por ahí dicen, no, no son importantes los fans, lo importante son las ventas. Eso sí es cierto, tú sabes que yo me enfoco principalmente en cualquier negocio, en incrementar las ventas, en conseguir más ingresos. Pero necesitamos también crear ese efecto social. El efecto social es lo más importante que puedes construir si quieres lograr grandes resultados. Bienvenido a México, dice Edgar, un abrazo para ti, qué bueno que estás por ahí. Compartamos, chicos, compartamos para poder llegar a más personas. Necesitamos llegar a más personas, necesitamos inspirar a más personas y demostrarles cómo cuando tienes disciplina logras grandes resultados en tu vida. Mira, hoy en día ya no es una necesidad, como te decía, y lo más importante es que las redes sociales te pueden llevar mucho tráfico. ¿A qué me refiero a tráfico? Clientes, personas nuevas que conozcan tu negocio, que conozcan tu producto, que conozcan tu servicio, que conozcan tu marca y tu empresa. Puedes literalmente internacionalizar tu negocio gracias a las redes sociales de aquí. ¿Qué es lo que necesitas ya, ahora mismo? Y déjamelo como hashtag en esta noche, ¿qué es tu tarea? Usar redes sociales. Hashtag usar redes sociales. Pero no solo usarla, déjame otro hashtag, importantísimo. Dominar las redes sociales. Eso es lo que tienes que hacer. ¿A qué me refiero con dominar las redes sociales? Tener muchísima audiencia, tener muchísima gente que esté atento, porque eso es lo más importante. Y aquí te lo voy a hablar en un rato. Lo más importante de todo es la conexión que tienes con la gente, que te preste atención. Estamos en el tiempo de la atención, en la era de la atención. Más bien de la falta de la atención. Muchísima gente está en el celular mientras va manejando, mientras está en el baño, mientras está platicando con otras personas, etc. Entonces, mira qué interesante. Necesitamos dominar las redes y captar la atención verdadera de las personas, porque si no, no nos van a comprar. Los clientes compran, y quiero que me lo pongas aquí como comentario, los clientes compran al que le ponen atención. Sencillamente, así como lo acabas de escuchar, los clientes compran al que le ponen atención. No importa si un producto es mejor, si otro es menor, si uno es de mayor precio, si otro es de menor precio. Todos compran al que le prestan más atención, sencillamente. Si yo te dijera ahora mismo, vamos a hacer un ejercicio y quiero que me lo comentes aquí, para que entendamos cómo es que los clientes compran a los que le prestan atención. Digamos que yo te digo una marca de automóviles, ¿quién respondería ahí? Ponme una marca de automóviles que te venga a la mente rápidamente. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, una marca de computadoras. ¿Cuál es la primera marca de computadoras que te viene a la mente? La primera marca de computadoras. Y número tres, una marca de, no sé, de celulares. Una marca de celulares, la primera que te venga a la mente. Esas son las primeras tres preguntas para que entendamos cómo es que los clientes compran a los que le prestan atención. Primero, una marca de automóviles, me dice Toyota, dice Rafa Rivas. Perfecto, muchísimas gracias. Mustang y Ford y Asus, dice Juan Tapia. Perfecto. Mazda, dice César Pescador. Muchísimas gracias. Nissan, dice Pico Rubio, dentro de muchos otros. Apple, con respecto a la de computadoras, seguramente. HTC, con respecto a Juan Tapia. HP, dice Marisol. Mira qué interesante, ahí tenemos una variedad de él, dice Pico, de computadoras. iPhone, de celulares. Mira qué interesante, ¿sabes qué está sucediendo? Ferrari, dice Juan Carlos. Esa es la marca que viene a nuestra mente primero que ninguna otra. Entonces, ¿sabes qué sucede? En el momento que necesitamos un automóvil, una computadora, un celular, ¿cuál vamos a comprar? Ese que es el primero que nos viene a la mente. Cuando vas a un supermercado, por ejemplo, tú no ves, ay, miren las marcas, cuál tendrá menos grasas, cuál tendrá menos calorías, cuál será más barato o más caro. Pero, literalmente, hoy en día ya no tenemos tiempo para eso. Lo primero que vemos es lo que nos llama la atención. Y eso compramos. Ah, este tiene menos grasa. De una vez. ¿Pero por qué? No porque tenga menos grasa realmente. Todos tienen la misma grasa. Sino que, porque dice ahí, tiene menos grasa. Ese me captó mi atención. El que es de color amarillo. Todos son azules y es amarillo. Compro el amarillo porque ese captó mi atención. Lo mismo con esto. Eso se llama top of mind dentro de la teoría antigua de marketing. Hoy en día, simplemente se le llama, todo el mundo está exageradamente ocupado como para enfocarse en ese tipo de cosas. Así que, ¿qué pasa? Cada uno va a comprar, si tiene la posibilidad, por ejemplo, ayer dicen Lamborghini. Si él tiene la posibilidad inmediato de comprar un Lamborghini, ese es el primer automóvil que va a comprar. Nissan, Mazda, los que todos dijeron exactamente lo mismo con las computadoras, exactamente lo mismo con los celulares. Martín dice millonarios en internet. El club de la mente, ¿quién tiene al club de la mente en la cabeza todo el tiempo? Te das cuenta, eso es importantísimo que lo veas, no solo para lo que yo te lo explico con un automóvil, con otras empresas, sino en tu propia empresa. ¿Quién tiene al club de la mente todo el tiempo en su cabeza? Seguramente tengo aquí algunas personas, algunos, no muchos, pero tengo a muchas personas que están aquí. Imagínate, Miguel dice, todas las noches tengo que ver el club de la mente, todas las noches tengo que ver la transmisión. Entonces, están prestando atención, siempre prestando atención. Así es como crece su negocio, consiguiendo la atención de los prospectos hoy en día. Porque puedes tener, mira qué interesante, una fanpage, por así decirte, o un canal de YouTube con 100 mil suscriptores, con 100 mil fans, y si nadie te hace caso, no sirve para nada. Si no lo veo, me pongo triste, dice Juan. Bueno, vamos a aprender un poquito más, y es los tres pasos. Tres pasos para ganar dinero, como siempre, hashtag tres pasos, para ganar dinero o incrementar tus ventas con las redes sociales. Es un sistema muy sencillo. Primero necesitas tener, ah, la frase de inicio la tengo siempre, dice César. ¿Cuál es la frase? ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Primero tienes que tener unas redes sociales, unas redes sociales, es decir, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Snapchat, unas redes sociales. Segundo paso, tienes que tener una página web. De tus redes sociales los envías hacia una página web, sencillísimo. Y no necesitas tener una tienda física. Por ejemplo, nosotros enseñamos en nuestro negocio a crear negocios en internet. No necesitamos tiendas físicas. Entonces, redes, una página y una oferta, importantísimo. Una oferta es algo que vender, sencillo. Tú sabes que la manera en la que yo explico las cosas son las reales, las sencillas, las que funcionan. No me invento cosas, ni te digo que mañana, que la otra semana, que secretos, que técnicas avanzadísimas. No existen las técnicas avanzadísimas. Entonces, existe encontrar la manera de promover productos y servicios para que los clientes quieran comprar esos productos y servicios, sencillamente. ¿Qué otra cosa? Bueno, la administración del mal marketing. Yo a veces me pongo triste porque no tengo muchos malos comentarios. Porque siempre los malos comentarios son algo fascinante. Si quieres crecer tus redes sociales. Hay una gran cantidad de personas que se han hecho muy populares. Muy populares en las redes sociales. Comenzando por la mala fama. Y lo he dicho algunas veces, Paris Hilton, Hermanas Kardashians, Kardashians, como sea que les digan, se han hecho muy populares con mala fama. Mala fama. Muchos dicen, no, 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 hay que tener mala fama, hay que hacer lo mejor. Y chicos, incluso eso. Pues ya tenemos por ahí algunos que dicen que no leemos un libro por día. Algunos que dicen que comentamos mucho, atendemos mucho a la gente que nos ve. O que la información es en 40 minutos, solo damos 10 minutos de contenido. Bueno, de eso se trata el programa. Y muchas veces se lo he dicho a quien me lo ha comentado. De eso se trata, de interactuar con ustedes, de que ustedes puedan hacerme preguntas, de que ustedes puedan hablar conmigo. Si no, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene que yo me pare y te diga, bueno, los tres pasos son uno, dos y tres? Necesitamos interactuar tú y yo. Que realmente veas que hay alguien detrás que valora, que entiende lo que tú estás haciendo. Y no solo una vez más te lo digo para que entiendas cómo yo lo hago, sino para que tú lo hagas en tu negocio. Los clientes más valiosos en tu negocio van a ser aquellas personas con quienes tú has interactuado. A quienes tú les has preguntado qué desean, qué necesitan, en qué les puedes aportar y apoyar. Ahora, los mejores clientes no van a ser aquellos que ni siquiera interactuaron contigo. Importantísimo, importantísimo. Ese es un aprendizaje fenomenal que necesitas. Hoy en día, quien no te interactuó, quien no te prestó atención cuando compró el producto, se perdió, se perdió. Dime, ¿cuántas publicidades ves al día? Y quiero que me lo dejes aquí como hashtag o como un comentario. ¿Cuántas publicidades ves tú al día, todos los días? ¿Una, dos, cinco, diez, cincuenta? Seguramente miles, miles de publicidades al día. ¿Cuántas de esas se convierten en compras tuyas de productos y servicios? Muy pocas, muy pocas de las miles de publicidades que ves al día. Cientos, dice César. Cinco, dice César. No creo que veas cinco a menos que estés solo en la casa metido todo el día. Y muy pocas compras. ¿Qué pasa? Que esas pocas fueron las que captaron la atención. Perdí la cuenta, dice Álvaro. ¿Qué otra cosa? El poder de las redes sociales para obtener viralidad, publicidad y difusión gratuita a través del rumor. Importantísimo. El club de la mente ayer me di cuenta que algunas personas decían, Wow, me comentaron de ti y veo que sí tienen la habilidad para comunicarte extraordinariamente, como decías. Y yo decía, wow, qué interesante. De verdad que hay un rumor corriendo por ahí de un chico que está leyendo un libro por día y que no sabe la gente cómo le hace, que si lo lee, que si no lo lee, que si dice cosas buenas o no dice cosas buenas, que se inspira a la gente o no inspira a la gente, que si vende cosas o no vende cosas, que si lo está haciendo para crecer marca o no, para crecer marca, para crecer negocio o no, para crecer negocio. Y todo ese rumor, chicos, todo ese rumor está haciendo que esto crezca. Y finalmente ustedes saben cuál es el objetivo. El objetivo es inspirar a las personas, demostrarles. Por ahí me escribía Martín, sí creo que fue Martín el que me escribió, que me decía, tú me has inspirado a hacer cosas que yo antes no hacía, a grabar videos que yo antes no grababa, etc. A trabajar, antes no trabajaba, a entender que hay que trabajar para conseguir los resultados, que mientras más haga, más resultados voy a tener, a saber que hay que ser inteligente, etc. A mí me dijeron un libro diario, te están engañando, primo. Y dice, Miguel, por supuesto. Entonces ese rumor, y eso es lo que tú tienes que crear en tu negocio, piensa cómo hacer algo estoico. Por eso yo muchas veces menciono que este es un reto estoico, porque la gente le gusta seguir a lo que no puede hacer, sencillamente. Todos ustedes, aquí la intención es que se conviertan en personas súper disciplinadas, capaces y que puedan hacer todo lo que desean en su vida. Sin embargo, lo que por ahí los atrajo fue, ¡Wow! Un libro por día, ¡qué increíble cosa más loca! Si yo leo un libro por año, un libro por mes, nunca he leído un libro, etc., etc., etc. Crea ese rumor en tu negocio, que vaya acompañado de ese crecimiento, incluso de una pequeña controversia. Otros dicen, ¡ay! La expresión corporal, otros dicen, ¡no! No habla bien, etc., 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 etc. Todo eso es bueno para un negocio. Todos los rumores, ¡ah! Están regalando dólares allá, ¡ah! Están haciendo descuentos, ¡ah! Eso es lo que está importando. Por ejemplo, tenemos un negocio en donde estamos importando unas cosas de China y la gente dice, ¡ah! Ese es el negocio donde está importando de China y vende más barato que todos los demás. Y empiezan a comentar rumor, 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 y eso hace que tu negocio crezca. Por supuesto que sí. Sí es posible, dice Mario. Muchísimas gracias a todos los que confían en el Club de la Mente, a todos los que se inspiran en el Club de la Mente. Eso es lo que quiero, crear una comunidad de personas extraordinarias. No de personas que lloran, que se quejan, que dicen que el gobierno, etc. No, eso no. Otra cosa muy interesante de las redes sociales, yo le llamo el comunismo digital, le llamo yo. ¿A qué me refiero con el comunismo digital? Antes solo las empresas enormes, McDonald's, Walmart, Coca-Cola, ellos podían pagar publicidad y ser famosos. Hoy en día no necesitas ser McDonald's, Walmart o Coca-Cola para ser popular y ser famoso. Sencillamente haces un video haciendo una tontería, haciendo un chiste, leyendo el Club de la Mente, lo que sea, y empiezas a popularizarte, empiezas a crecer. No importa si tú eres Coca-Cola o eres una empresa pequeñísima, puedes crecer rápido en las redes sociales. Por eso yo le llamo comunismo digital, porque todo el mundo tiene la ventaja, la oportunidad de crecer su negocio al tamaño que quiera. Sencillamente con un solo rumor. Mucho más barato hacer social media que hacer marketing tradicional, por supuesto. ¿Cuánto te cuesta hacer un video, una transmisión aquí? Sí, por ahí nada. ¿Cuánto te cuesta hacer un video para publicar todos los días en tu Facebook, en tu YouTube? Por ahí poco. Sin embargo, ¿cuánto te cuesta hacer un anuncio en la televisión? ¿Y sabes lo peor? Que en la televisión te miran miles, y esos miles que te ven, por ahí tú vendes trenes, como Edgar, y te ven niños de 5 años. Un niño de 5 años donde te va a comprar un tren. O por ahí vendes puertas y te ven niñas de 7 años. Una niña de 7 años donde te va a comprar una puerta. Sin embargo, aquí, tú puedes llegar a miles y segmentar. Y llegar solo a las personas que tú quieres. Por ejemplo, nosotros en nuestros cursos enseñamos cómo hacer eso. Cómo segmentar para llegar. Si tu nicho de mercado, por así decirlo, es solo para mujeres, hacer publicidad solo para mujeres, de 15 a 25 años, de 30 a 45 años, o solo para hombres, de 15 a 35 años, solo en Colombia, solo en México, solo en esta ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, importantísima esa ventaja, que es más barato publicitarte en medios sociales y llegas a más personas más calificadas. Interesantísimo. No pierdas el tiempo. Ahora vamos a hablar de secretos de branding rápidamente. Vamos a hablar de no sé cuántos, chicos. Tengo como 15 secretos que te quiero compartir o 15 cosas que quizás sabes. Por ahí, el club de la mente, algunas personas me dicen, pero es que dices lo que todos ya saben. Ok, perfecto. Sin embargo, la pregunta es, ¿lo estás aplicando? ¿Lo estás implementando? Porque de nada te sirve. Hace poco, por ejemplo, ustedes saben que yo he hecho 8 años negocios en Internet. 8 años, 9 años negocios en Internet. He vendido más de 10 millones de dólares en Internet. Y, obviamente, supuestamente, soy una persona que ya sabe todo de negocios en Internet. Y me acuerdo que hace poco, alguien que tiene mucho menos tiempo, mucho menos tiempo, como 3 años en los negocios por Internet, me dijo, hey, ¿y por qué no estás haciendo esto? Y es una cosa que yo la conozco, sin embargo, no la estaba haciendo. Dije, qué interesante. Mira, no la estoy haciendo, la voy a empezar a implementar. Lo mismo sucede. No se trata, entonces, de cuánto sabes o cuánto no sabes. Se trata de cuánto implementas. Y quiero que me lo dejes como comentario en esta noche. Porque muchos dirán, ah, si las redes sociales ya sé que hay que usarlas. La pregunta es, ¿las estás usando? Porque si no las estás usando con la intensidad y con las técnicas que te voy a compartir a continuación, ahí estás perdiendo dinero. Ahí estás perdiendo potenciales clientes. Ahorita te voy a dar una lista de cosas que son importantísimas para que tus redes sociales te ayuden a ganar más dinero. Quiero que las anotes o que las dejes como comentario, si tienes un negocio o quieres hacer un negocio, que lo anotes, todo esto, y que te acuerdes qué cosas estoy aplicando y qué cosas no estoy aplicando. No se trata de que, ah, sí, sí, sí. No, la verdad sí tiene razón. No tiene razón nada. ¿Lo estoy aplicando o no lo estoy aplicando? Y puedes hacer un cuadro, de hecho, y poner la actividad, sí o no. Actividad, sí o no. Es una tarea literalmente importantísima. ¿Qué necesito hacer para levantar las ventas en un restaurante? Gracias, soy nuevo y eres mi ídolo. ¡Wow! ¿Y eso qué es nuevo? Y soy su ídolo. Un abrazo, chicos. Para incrementar las ventas en un restaurante. Utiliza redes sociales e implementa lo que viene a continuación. Y si tienes dudas, pregúntame en mensaje privado. Vamos a empezar. Utiliza redes sociales e implementa lo que viene a continuación. Número uno, el engagement es el gran truco. Ganar dinero por encuestas. No hagas eso, Álvaro. Estás perdiendo tiempo con eso, chicos. Ustedes saben cuál es mi postura con respecto a ganar dinero con encuestas o invertir en la bolsa de valores o invertir en las coins, no sé qué. Todo eso, mi postura es, si tú quieres hacerlo, hazlo. Sin embargo, por ahí no es el mejor negocio para todo el mundo. O en las tradings y eso. No es el mejor negocio para todo el mundo. Algo que sí pueden hacer todos es ofrecer productos y servicios. Hasta el gato no se pierde. Sí, ahí está el gato. ¿Ya lo vieron, chicos? Sigue ahí todavía. Hola, gato. Saludos. Entonces, chicos. Vamos a hablar de todos los pasos para hacer fanpage. No me animaba. Miren qué interesante. Para eso se trata el Club de la Mente. Apagar publicidad de mi fanpage y ahora me animé y sí funciona. Fabuloso, Valerys. Muchísimas gracias a ti. Para eso hacemos todo esto. Para inspirarlos a moverse. No importa si es en el ámbito de la salud. A veces les he dicho que se bañen con agua fría y que hagan ejercicio. A veces les he dicho que se atrevan a hablarle a esa persona que tienen miedo. A veces les he dicho que se pongan a vender un producto o servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre el objetivo es inspirarlos y que muevan su situación. Porque así se cambian las cosas. Bueno, punto número uno entonces. Engagement es todo el truco. Cuando la gente interactúa contigo, cuando la gente está atenta a lo que le estás diciendo, ve dejándomelos como hashtag. Número uno, engagement es todo el truco. ¿Qué es engagement? Es sencillamente, ustedes saben qué pienso, ¿no? Al respecto del gato negro. Voy a pasar en frente al gato negro. No me beneficia ni nada, chicos. No existe. Pero bueno, si está atenta la gente a lo que tú dices, vas bien. Bien, si tienes cien mil seguidores pero nadie te hace caso, vas mal. Punto número uno, engagement lo es todo. La interacción que tienes con tu gente es lo más importante. Punto número dos, consistencia y mostrarte. Este para mí es el fenomenal. Cuando yo empecé a hacer esto, empecé a obtener un tremendo crecimiento. ¿A qué me refiero con consistencia y mostrarte? He conocido a varios expertos en marketing que me han dicho, ay, pero tú por qué publicas ocho o diez veces al día en internet. Y ellos me dicen, yo tengo mi propia estrategia, yo soy experto en esto. Y yo publico una vez en la... Ah, hola, soy nuevo. Chicos, ¿quién cree que los nuevos deberían de quedarse a ver el reto más grande por hacer la biblioteca de conocimientos hispanos? ¿Qué es consistencia y mostrarte? Es estar todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que solo se conectan en la mañana. Hay personas que solo se conectan en la tarde. Hay personas que solo se conectan en la noche a su celular o al Facebook o al Instagram o al YouTube o a lo que sea. Mientras más estés ahí, mejor resultado vas a tener. Que te digan, ¿es ese tipo que todo el día está poniendo? Sí, es ese tipo que todo el día está poniendo. Y si te gusta, quédate con nosotros y todo el día te voy a estar poniendo fotos y frases y videos. Si no te gusta, te vas a tener que salir entonces de las redes sociales. Porque ahí voy a estar enfrente. Hay algunos que dicen que ya está el logo de Facebook y el logo de Gabriel Blanco a la par. Porque siempre que enciendo el celular ahí está prendido hablando. Bueno, ese es el segundo. Estarte mostrando todo el día. Si haces una publicación al día, al mes, ahí de vez en cuando para tu negocio, empieza a publicar muchas más veces y vas a ver mejores resultados. No publiques lo mismo. Es algo importante porque algunos me dicen, ¿y estar poniendo todo el día mis ofertas? No, no, no. No, ustedes ven que yo de vez en cuando pongo mis ofertas, mis productos, mis cursos, pero no todo el tiempo. La mayoría de veces son videos, la mayoría de veces son mis transmisiones, la mayoría de veces son mis fotos, la mayoría de veces son otras cosas. No todo el tiempo estoy vendiendo. Cosas importantes para la gente. Hay una máquina que las pone por voz. No, se pueden automatizar, Álvaro, se pueden automatizar en mi curso de Facebook y en mi curso de Libertad Financiera que ahorita viene, en este mes sale el curso Libertad Financiera 90. 90 días para alcanzar tu Libertad Financiera y ganar de 3.000 a 7.000 dólares con un esquema que acabo de diseñar. Fascinante Libertad Financiera 90, estoy emocionadísimo por eso. Bueno, vamos. Simplicidad, eso es importante en las redes sociales, no puede ser muy complejo en las fotitos, en la publicidad. Yo publico 27 veces al día, dice Juan. Lo más simple posible, es el tercer tip. Está siendo simple en tu publicidad, está siendo simple en tu publicación. Muchas veces he visto negocios que ponen tanta cantidad de información en una foto que no se entiende nada, que es complejo. No. Simplicidad. Punto número 4, apariencia visual. Apariencia visual es importantísimo si quieres crecer. Por eso nosotros en Alquimia Marketing lo que hacemos es diseño gráfico, producción audiovisual, sitios web, de tal manera que tengas una buena apariencia visual. Por ejemplo, en el Club de la Mente la apariencia visual soy yo, y como tengo buena... No, mentira, es broma. La apariencia visual es importantísimo para atraer más personas. Atraer más personas. Gian dice, Facebook no es para vender, es para hacer amigos, así que hay amigos y véndeles afuera, dice. ¿Qué tal? Bueno, la apariencia visual es importantísimo. ¿Qué más tengo por ahí? Diferencia y unicidad. No puede ser igual al resto. Ustedes ven que aquí en el Club de la Mente se hace todos los días algo diferente. A veces mostramos un gato, a veces somos serios y profesionales, a veces somos no serios y siempre profesionales. Entonces, debes tener algo diferente, algo que el mundo diga, esta es la empresa que... Y si no lo tienes, diseñalo hoy, en esta noche, para eso es el Club de la Mente, para que hagas cambios. Esta es la empresa que... ¿Qué cosa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la cosa que te hace único? Si no tienes eso, estás perdiendo dinero. Otro. Imágenes por encima de textos y videos por encima de imágenes. ¿Qué quiero decir esto? Hay personas que solo ponen palabras en su Facebook, frases pero en palabras. Si pusieras imágenes, te iría mejor. Y si pusieras videos, te iría mejor. Y si hicieras transmisiones, te iría mejor. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, construimos una audiencia interesada con contenido, 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 publicidad, contenido, publicidad, contenido, publicidad, y después publicamos nuestros productos y servicios. Así que, por ejemplo, si vendes puertas, primero atraes a la gente a que van a tener información de cómo hacer una casa, de todas las cosas que estén interesadas a las puertas, y después haces transmisiones en vivo de los productos y servicios que tienes, haces videos, haces fotos, etc. ¿Qué funciona mejor? ¿Los textos? No. ¿Qué funciona mejor? ¿Las imágenes? No. ¿Qué funciona mejor? ¿Los videos? No. ¿Qué funciona mejor? ¿Las transmisiones? Las transmisiones son lo mejor, primer lugar, segundo lugar, los videos, tercer lugar, las imágenes, cuarto lugar, el texto. Así que, ese es el orden importante. Pero, importantísimo, variedad. Eso es otra cosa que tienes que aprender. Si solo haces transmisiones, si solo haces transmisiones, porque eso es lo mejor, no te va a funcionar. Tienes que variar. Si tú ves en mi página, de vez en cuando hay video, de vez en cuando hay texto, de vez en cuando hay imágenes, de vez en cuando hay transmisiones. Variado. Ahora, siguiente elemento, aprovecha a otros influencers. Este es importantísimo. Aprovecha a otras personas que ya son populares en tu rubro, en tu nicho o en nichos cercanos. Si tú vendes puertas y puedes meterte con una fanpage que es muy popular, que vende ventanas, ¡guau! ¡perfecto! Alianzas digitales. Aprovecha a los influencers. Es el siguiente. Siguiente elemento, crear campañas y movimientos. ¿A qué me refiero con crear campañas y movimientos? Algo que haga que compartan, que regales algo, que vendas algo más barato de lo normal, que alguien se lleve un premio, que haya una competencia, por ejemplo. Un caso que te puedo mostrar y tú lo estás viendo en vivo se llama Perros de Ventas. Yo estoy contratando personas para que trabajen en mi equipo de ventas por teléfono y presencial y le llamo Perros de Ventas y recibo videos de personas en un minuto que me enseñen cómo pueden vender y las personas que yo elija van a ganar dinero en efectivo y trabajar conmigo para ganar de 3 a 15 mil dólares mensuales en telemarketing en mi equipo. Eso es un movimiento. No solo lo estoy haciendo para encontrar a los mejores vendedores, lo estoy haciendo porque entonces unos le van a contar a otros y van a popularizar esta idea. Crear campañas y movimientos. Es el siguiente elemento. Otro elemento, porque todo esto genera lo más importante. Acuérdate, ¿qué es lo más importante? El engagement. El engagement es lo más importante. Que te hagan caso. Punto número siguiente, ya son demasiados. Crear retos y entretenimiento. Fundamental, crear retos y entretenimiento. Díganme ustedes si saben cuáles retos hemos creado en el Club de la Mente, solo para poner algunos ejemplos de a qué me refiero con esto. ¿Cómo puedes ser uno de tus perros de ventas? Mándame un video de un minuto demostrándome tus habilidades de ventas y si eres elegido vas a ganar dinero y vas a poder trabajar conmigo. Yo te conocí gracias Alejandro Broz, dice, y compré Facebook 3.0. Muchísimas gracias, Miguel. Soy perro de ventas. ¿Qué retos hemos hecho aquí en el Club de la Mente para que tengas una idea? Hicimos 30 días de disciplina, hicimos 30 días de productividad, ahora vamos a hacer 90 días de libertad financiera. ¿Y sabes qué pasa? Que empiezan a popularizarse. 30 días de productividad, todos querían 30 días de productividad. 30 días de disciplina y ahora reto de 90 días en libertad financiera. ¿Se puede hacer dinero en Clickman con un blog gratuito? Sí, sí, se puede, por supuesto. Un video salgando, ¿qué es eso? ¿Eso es vender? Claro, por supuesto, Álvaro, si tú puedes hacer eso, creo que eso es hablarle a las chicas, ¿no? Por supuesto que sí. No, yo no le llamo así, yo le llamo a hablarles y ya. El siguiente elemento. Crear retos y entretenimiento. ¿Cuál es otra cosa que vamos a hacer? Importantísimo. Entretenimiento. Vamos a empezar a poner una caricatura, de hecho, de marketing en internet. Cada semana va a salir una caricatura de marketing en internet. ¿Por qué? Porque es entretenimiento. Y me dicen, no, no, pero si esto es de negocios, ¿por qué vas a poner caricaturas? ¿Sabes quién pone caricaturas? Colgate, Coca-Cola, ponen caricaturas. Empresas más grandes del mundo. ¿Cómo no vas a poner tú caricaturas con una empresa chiquita? ¿Sí? Entretenimiento. Todo en virtud de tener la atención del público y crear viralidad. ¿Qué tenemos entonces? Retos, disciplina en 30 días, productividad en 30 días, libertad financiera en 90 días, ser extraordinario en 37 días, también vamos a sacar. Y vamos a hacer una caricatura y hacemos perros de ventas y hacemos show de Gabriel Blanco. Y vamos a hacer Sargeando. No, no vamos a hacer Sargeando. Cartoon Luis, ya saben, ¿no? Comencé a seguirte desde ayer y creo que llegué para quedarme. ¿Quién cree que Marlon debería quedarse en este reto tan impresionante? Que no importa si estás viajando a otro país, aún así haces el cruz de la mente. Lees en el restaurante, ¿sí? Lees en el restaurante. El libro, ¿qué tal? Diez minutos, lo que haya que hacer para lograr el objetivo. Testimonios y reviews, ustedes mismos han visto en mi página de fans. Ahorita están saliendo testimonios de personas que han recibido beneficios. Gracias al Club de la Mente, gracias a nuestros cursos, gracias a nuestras conferencias, gracias a nuestros servicios de marketing digital, dentro de muchas otras cosas. Mira qué interesante entonces. Mostrar testimonios sirve para incrementar tu negocio. No importa lo que vendas. Y anótalo. Si tú tienes negocios, tú estás emocionadísimo con lo que te estoy diciendo ahorita. Yo quiero vender tus infoprodutos, dice Omar. Ve a millonarioseninternet.com y ahí te enseñamos como millonarioseninternet.com. Hay un curso que te enseña cómo vender, como afiliado. Si tú eres dueño de un negocio, estás emocionado. Dime quién está emocionado. Ponme un hashtag, estoy emocionado, porque te estoy enseñando cosas importantísimas. Empieza a poner testimonios. Testimonios, 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 testimonios. Que haga un video de Sargea, no tiene mucho valor, Sánchez. No. Vamos a ver. Vamos a ir a Rusia en junio. ¿Quién está emocionado? Y va a empezar a implementar los testimonios en su negocio, chicos. Importantísimo. Cuando tú creas testimonios, la gente que no había comprado productos tuyos, dice, Ah, si a él le funcionó, entonces a mí también. Si a ella le funcionó, entonces a mí también. Si a él compró esa puerta, si a él compró esa casa, entonces yo también la quiero comprar. Empezar a utilizar testimonios en tu negocio te va a hacer ganar más dinero. Pedir comentarios e interacción. Ustedes ven que lo hacemos aquí todos los días en el Club de la Mente. Les pido comentarios, 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 comentarios. Por dos razones. Primero, ¿para qué haremos comentarios e interacción? Eso sirve para Facebook. Facebook dice, Ah, este está buenísimo. Y la gente también dice, Ah, tiene muchos comentarios. Está buenísimo. Creas ese efecto fama. Y la segunda razón por la cual son los comentarios, ustedes lo saben, es porque así se les queda. Comprobadísimo científicamente. Personas que me dicen, No, no, es que es para tener más comentarios. Sí es para tener más comentarios. Pero también es para que tengan la información. Retengan la información en tu mente. Cuando utilizas las teclas, estás usando el cerebro. Si nada más oyes y dices, Ah, sí. No, no estás usando el cerebro. ¿Qué más te puedo decir por aquí? Vamos a ver. Pedir comentarios. Usar los hashtags. Importantísimo también. También, usar los hashtags. Sí le funcionan los testimonios, dice Merman. Postear en tiempos clave. Te voy a dar un secreto también. Postear en tiempos clave. ¿Cuál es este tiempo clave? Yo publico en mi página a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana. Y después me salto hasta las 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche, 10 de la noche e increíblemente la mayoría de la gente también está conectada a las 12 de la noche. Así que, estos son los tiempos secretos o clave en los momentos en los momentos en los cuales debes publicar porque ahí es cuando está más gente conectada. 8 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, no, 8 de la mañana, 10 de la mañana, te saltas a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8, 10 y 12. Grandes secretos. Sigan compartiendo, chicos. Interactúa y gromea con famosos, importantísimo, ustedes ven que gente famosa interactúa conmigo, ¿no? Gente famosa en la industria mía, no con Hannah Montana ni nada de eso, sino con gente famosa de tu propia industria. Ustedes han visto, ¿no? Interactúa con las personas que venden por internet, interactúa con las personas que también hacen marketing, interactúa con otros conferencistas. Y entonces, eso mismo, Alejandro Bros, por ejemplo, es un amigo mío que él es empresario, interactúa con él y gracias a eso llegó aquí Miguel. Es una persona, pero interactúa con otro y él también llega a mí y otras personas que me siguen a mí llegan a él, etc. Interactuar con personas que son populares es importantísimo. Mantén la autenticidad, fundamental. Ustedes saben que siempre aquí voy a mantener la autenticidad todos los días de mi vida. Si no, ¿para qué hacemos las cosas? Autenticidad como mostrar a un gato y mantenernos siendo profesionales, lo cual es importantísimo. ¿No creas que eso no es profesional simplemente por mostrar a un gato? No, porque estoy compartiendo los conocimientos. Ya se acabó el maestro serio y todo eso, no, no existe. No existe. ¿Qué resultados estás teniendo? ¿Hay un maestro serio que es bien profesional? Ah, sí. ¿Cuáles son los resultados que tiene? Observa lo que hacemos nosotros en alquimia. ¿Cuáles son los resultados que hay? Solo sigue a personas con resultados. Importantísimo. Sigue ante el evento los tipos, ah, los títulos, los títulos que le pongas a las cosas. Muchos me han dicho, qué buena, qué buena historia, qué buenos títulos los que pones. A veces hemos puesto buenos títulos en nuestros videos. Esto es importantísimo. Hay personas que hacen publicaciones y no ponen nada en el texto. Ponle buenos títulos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Buenos títulos, textos atractivos. Tipo historia le llamo yo. Por ejemplo, ahora puse controversial. David Zúñiga revela su técnica para vender en WhatsApp. Ahorita vamos a sacar un video de lunes. Fascinante video. Quiero que lo veas. De verdad, es un video muy inspirador. De varios temas. Y se llama Un día con una leyenda. Así se llama el video que voy a sacar. Va a salir en YouTube y en Facebook el lunes a las 6 de la tarde. Un día con una leyenda. Es un video de 8 minutos, pero estoy seguro que te va a gustar. Un día con una leyenda es un título interesante, atractivo. Millonario a los 20. Un título interesante, atractivo. Lo mismo es tú. Lo mismo es tú. Último tip de la noche. No se paga para conseguir publicidad e interacción. Paga, 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 paga dinero. Si tienes miedo a pagar dinero para conseguir clientes, nunca vas a conseguir clientes. Nunca vas a conseguir clientes. Así que necesitamos pagar dinero para conseguir muchos más clientes. Chicos, chicas, esos son los tips de esta noche para poder ganar más dinero con las redes sociales. Posicionar tu marca. Espero que te haya servido. Que sigas en el Club de la Mente. Este que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leemos un libro. Todos los días hacemos aquí 17 tips. Muchísimas gracias. Todos los días enseñamos algo diferente. A veces de negocios, a veces de salud, a veces de marketing, a veces de relaciones interpersonales, filosofía. De todos los temas. Ustedes díganme qué libros quieren que lea. Son mil libros en mil días. Vamos como por el 160. Cada 200 episodios, cada 100 episodios vamos a hacer algo especial, chicos. Por ejemplo, el primero 100 hicimos un video conmemorativo. En los segundos 100 creo que voy a estar en Medellín o algo por el estilo. Entonces seguramente voy a hacer algún evento, alguna fiesta o algo por ahí. Y cada 100 episodios voy a hacer algo totalmente distinto. Nos vemos, chicos. Mañana podemos resumir todos los tips difíciles, Omar. Tienes que volver a ver el video. Son demasiados tips. Nos voy a decir rápidamente. Engagement. Consistencia. Simplicidad. Apariencia visual. Unicidad. Imágenes por encima de textos. Variedad. Aprovechar a otros influencers. Crear campañas y movimientos. Crear retos. Testimonios y reviews. Pedir comentarios e interacción. Usar hashtags. Postear en tiempos clave. Interactuar y bromear con famosos. Mantener la autenticidad. Los títulos tipo historia. Y pagar para conseguir más publicidad. Podemos volver a verlo. ¿Hay un grupo en WhatsApp? No, no hay un grupo en WhatsApp, chicos. Nada más mi fanpage. Ven nuestra... Creo que no se ven mis comentarios. Sí, sí se ven, Jorge. No he visto... Pasan demasiados, pero sí se ven los tuyos. No, no hay un grupo. En mi fanpage todos los días a las 8 de la noche. O un poquito más tarde. Hacemos las... A veces estoy de viaje todo el tiempo. Ustedes saben, hago conferencias y muchísimas cosas más. Así que nos vemos mañana. Todos los días, el Club de la Mente, 8 de la noche. Un abrazo para todos ustedes. Hasta mañana. Quiero construir personas extraordinarias. Sigamos compartiendo. Sigamos en este reto de mil libros en mil días. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Ya lo saben. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!